Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo canal de YouTube que es nuevo porque no lo tenía antes y este canal va a tratar sobre todo, no sé si haré vídeos de otros juegos, sobre todo de Mr. Planet que es un juego donde puedes hablar y personalizarte a ti mismo, o sea puedes crear como una personita por ejemplo como esta de aquí que es una persona normal ¿vale? o sea una persona que existe y puedes hablar así que empieza por H ¿vale? Ignorar esto. Bueno, os voy a enseñar un poco cómo funciona este juego en este primer vídeo luego ya haré cosas diferentes. Espero que os guste. Bueno, yo ya he entrado a mi cuenta que es esta, xxstartxx. Si queréis podéis pedirme solicitudes que yo la acepto. Cuando entráis a vuestra cuenta os suele aparecer una ruleta que os da dinero. Yo como ya la he girado hoy pues ya no me aparece. Vale, también os aparece esto como diciéndonos el tema que hay. Porque cada jueves cambian un nuevo tema. Que ponen, por ejemplo, este tema se llama Waiting for Spring. Que es esperando para la primavera. Aunque la primavera ya haya empezado pero eso da igual. Este tema se llama así y las cosas, debo decir, que están muy baratas. Es uno de los temas que más me gustan y que tiene las cosas más bonitas y las pone más baratas. Le voy a dar un look a todos los estados de las otras pípoles. Bueno, perdón por ese ruido, es que he chocado contra la mesa. También hay... A ver, lo que más me gusta a mí es poder cambiarme de ropa y todo esto. Pero ahora mismo voy a cambiar mi estado que antes he intentado ir a hacer un vídeo y me salió mal, ¿vale? Que no se me escuchaba. No escribo rápido, ¿vale? Yo soy penosa escribiendo rápido. ¿Cómo es? Aquí. Vale. Y se me aguarda el estado donde puedo decir que estoy haciendo. Si voy aquí, o sea, pincho encima de mi Movistar. Aquí me aparece mi habitación que también puedo entrar desde aquí si jugáis por ordenador. Mi perfil que también. Y mis cosas que me puedo cambiar de ropa. También me aparecen mis mejores amigos y se puede escoger pareja, ¿vale? No me juzguéis por ello. Vale. Voy a enseñaros cómo cambiarse de ropa más o menos. Si ahora mismo estáis vestidas... La gente es maja, ¿eh? Me hace caso. Es para que le voy a responder a este de aquí. Le voy a decir que aún no tiene nombre porque aún no tengo. Aún no tiene nombre. Bueno, como os iba diciendo, por ejemplo, yo, este, el flequillo es una parte diferente del pelo. Si me lo quiero quitar, pues le pulso encima y se me va. Si me quiero quitar el pelo y me vais a ver calva, se le puso encima y se va. Y ahora mismo me voy a poner este pelo de aquí. Y le dais a Bali cuando estés listas. Le voy a contestar a esta chica que me cae muy bien. Me gusta muchísimo escribir en mayúsculas. Tampoco me juzguéis por eso, ¿vale? Vale. Ahora os voy a enseñar la segunda parte que más me gusta del juego, que es el shopping. Hay tienda de diamantes donde podéis comprar cosas de diamantes. Los diamantes no suelen ser muy comunes en gente que no es VIP o que no fue VIP. Porque, si os fijáis, haré un vídeo haciendo esto, ¿vale? Aquí están mis diamantes, que son 75. Y aquí están mis star coins, que son 22.642. Y los que no son VIP no lo suelen tener. Voy a entrar en el ropero para que veáis la ropa y todo esto que suele haber. Vale. Como ya os dije, hay temas. Cada jueves cambian de tema. Ahora mismo estamos en el tema de Waiting for Spring, que es esperando a la primavera. Ya lo sabía, había dicho antes, pero ¿qué más hará? Me gusta mucho, pero el sitio que más me gusta es el top. Que es donde están las cosas que más compra la gente y suele haber las más baratas. Os voy a hacer un... ¡Qué maja! Voy a hacer un look del top para que os deáis una idea más o menos de qué es lo que hay en el top, ¿vale? O sea, que voy a pausar el vídeo para que no tengáis que aguantarme todo el tiempo. Vale, ya he hecho el look. El look lo he cogido de la primera página del top para que no... Para no tener que andar pasando páginas para atrás porque me da mucha pereza. Y si no os gustan los colores que tienen, siempre les podéis cambiar los colores. Por ejemplo, yo a este le voy a poner este color, imaginaros. Y a la camiseta le pulso encima y también le pongo el mismo color para ir combinando. Si el pantalón lo quiero un poco... Imaginaos que blanco, pues lo cambio al color blanco. Y el pelo, si lo quiero, por ejemplo, rubio, pues me lo pongo en color rubio. Así. Y después vais a la canasta y si lo queréis comprar uno por uno, pues le vais dando compra, compra, compra. Yo ahora mismo no me voy a comprar nada porque ya tengo casi todo esto. O si no, si os lo queréis comprar todo de golpe, le dais a comprar todo y listo. Bueno, después también hay otras cosas que las adoro, que son las animaciones. Las animaciones sirven para que vuestra movistad se mueva. Por ejemplo, no preferís estar moviéndoos que estar paradas. Bueno, mucha gente desearía estar en la cama. Pero para dar una buena imagen, yo en vez de estar así quieta, por ejemplo, voy a coger esta ya... ¡Guau! Pues voy a coger esta animación de 800 que me hace sentarme, como podéis ver, a que estoy yo. Donde más os tenéis que fijar es en esta parte de aquí. ¡Uh! Es en esta parte de aquí. Y podéis mirar las animaciones desde fuera mirando, por ejemplo, a esto. Bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado hacerlo. De hecho, es que es mi primer vídeo. Estoy un poco nerviosa. No me juzguéis. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle a like. Y... Sin... Bueno, no creo que tenga muchas visitas. No... Es mi primer vídeo. Ni siquiera tengo el canal hecho. Pues bueno, animaros a jugar a este juego que a mí me encanta. El próximo vídeo os enseñaré cómo crearos una cuenta y cómo ganar dinero y todas estas cosas. Y en algunos otros vídeos, pues, haré juegos con amigas y cosas así. Y os enseñaré más de lo que hay en Mr. Planet. Bueno, ¡adiós!